Bomberos voluntarios de Bellavista recibieron un carro bomba. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colonias Unidas, viendo la necesidad de la compañía Bellavista, la cual está ubicada en una zona estratégica, ya que varias industrias están asentadas en este distrito, donó un carro bomba de forma definitiva para la compañía Bellavista. Haber recibido del Cuerpo de Bomberos de Colonias Unidas un vehículo del cual ya los trámites estaban haciendo meses atrás y hoy se ha dado esto firmando un acuerdo de conformidad entre el Cuerpo de Bomberos de Colonias Unidas con el Cuerpo de Bomberos de Bellavista. Creo que son gestiones importantes a las cuales también me sumo como autoridad y como ciudadano y también el aporte y el apoyo de parte de la ciudadanía. Y ojalá que Dios quiera que esto sea un aporte importante para nuestro distrito, para poder socorrer y auxiliar a nuestros queridos conciudadanos, aquellos principalmente que se encuentran en peligro de distintos índoles. Yo creo que acá no solo se va a trabajar en el tema de incendios, sino que en otros aspectos también humanos, los cuales a veces ocurren en un distrito. Y es importante tener un Cuerpo de Bomberos porque con la cantidad de habitantes que tiene nuestro cono urbano, más la parte de las compañías... Y las empresas también es muy importante. Exactamente, agregando esto a las empresas que siempre están apoyando y apostando a esto... Y dando fuente de trabajo. Dando fuente de trabajo para que esto sea una realidad. Vimos en la necesidad de ceder este vehículo al cuartel de información de Bellavista. Y más que una sesión o una donación, es una inversión para nosotros, porque significa que vamos a tener menos salidas hacia Bellavista. O sea que Bellavista va a estar cubierto ya con una autobomba. Tengo entendido que tienen un móvil ya de sanidad también. Entonces, consideramos que era muy conveniente dar ese paso para poder trabajar moncomunadamente en beneficio a los ciudadanos de las colonias unidas. Sí, realmente con mucho agrado estábamos viendo por los medios que manejan ustedes que ya había una reunión con esa intención en el Distrito de Jesús. No sé cuánto de avanzada están ahí en el tema, pero sí, ya hay un proyecto de crear un cuartel de bomberos. Si uno gira y mira al entorno, ve todos los vehículos en las calles, la población, la comunidad, es necesario realmente tener en cada comunidad un cuartel para auxiliar al que necesite. No al renombrado o al rico o al pobre. Realmente cuando alguien necesita, suena el teléfono y sacude. No se pregunta a quién se le ayuda. Es un servicio muy sacrificado, pero muy noble y que trae satisfacciones personales realmente que valen la pena. Queremos decirle de todo corazón a la ciudadanía, aparte ya de que nos están apoyando mucho, pero así también que sean conscientes ellos de que todas las personas que sirven en un cuartel son voluntarios. Eso significa que no perciben sueldo, no perciben premios, regalos, nada. O sea que realmente acuden a la necesidad de la gente. Así que que la gente sea prudente en el momento de solicitar los servicios de cualquier cuartel de bomberos de todo el país o del mundo. Porque es un servicio voluntario. Sí, sí, es un paso muy importante por el apoyo que nos están dando nuestros padres de Colonia Unida. Como todos saben, nosotros habíamos comenzado como segunda compañía del cuartel de colonias y actualmente ya estamos como Cuerpo de Bomberos Independientes, ya estamos asociados a la Junta Nacional, ya estamos asociados a la Asociación del Cuerpo de Bomberos de Itapúa. Ya contamos con un local propio acá, cedido por la municipalidad. El local costó 192 millones. Es un muy lindo local con todas las comodidades bien equipadas para que los voluntarios puedan hacer guardia de aquí en adelante. Así mismo, Fernando, es un lugar muy estratégico donde justamente en estos días tuvimos un incendio vehicular. Acá, zona de camino rural y de difícil acceso y va a ser muy vital e importante el vehículo porque es un Renault año 1980, es 4x4, es una unidad forestal de ataque rápido y justamente acá en las zonas rurales tuvimos varios siniestros y va a ser de vital importancia este vehículo para nosotros. ¿Cuántos vehículos competen con este acá? Este es nuestro primer vehículo, es para combate contra incendios y ya estamos viviendo con la municipalidad para conseguir una unidad de rescate, o sea, una ambulancia. ¿Cuántos vehículos competen con este acá?